Bueno, la segunda etapa hoy es la etapa que se caracteriza por ser la etapa en que se tiene que aguantar. Entonces, lo que están volviendo acá, parque cerrado, que yo le calculo que va a ser más o menos el 30% de lo que largaron hoy, es la etapa, los que van a estar en condiciones de seguir mañana la carrera. O sea, el día de ayer fue una etapa un poco light, más de velocidad que otra cosa y hoy ya era no solamente aguante de máquinas, sino aguante de piloto, buen estado físico, buena preparación y, por supuesto, la máquina bien preparada y cuidando la máquina. Quienes no hicieron eso hoy no salieron de la segunda etapa. Vamos a tener seguramente 32, hasta 30 autos aproximadamente vamos a tener para la re mañana. Y mañana la parte dura va a ser Mariscal-Montanía, que hay que tener mucho cuidado porque no hubo lluvia, entonces hay mucho talco, hay pozos, hay cantos secos, duros. Y después ya empieza la parte linda con Montanía por Filadelfia hasta Toledo. Se vuelve a repetir la primera prueba especial del primer día, que es el cruce Filadelfia, donde está el Hotel del Turin, hasta la rotonda Pionero, se hace nuevamente de Vío Boquerón a Vío Boquerón. Se vuelve a hacer San José Obrero, que es todo lindo, todo lo que está diciendo son pruebas especiales lindas, rápidas. ¿Se puede decir que esta edición 2008 es todo un éxito entonces? Totalmente, totalmente. Dentro de todos los parámetros, es un éxito total. Ustedes habrán podido apreciar también el comportamiento de la gente, ha cambiado muchísimo. Quiere decir que la concienciación que hicimos nosotros, algún resultado tuvo, ¿verdad? ¿Se puede decir que la gente se 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 puede decir que